Mi pollito amarillito Me rasca el piso con sus piesitos El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y es de Gabila El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y es de Gabila Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus piesitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus piesitos El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y es de Gabila El aleteo muy feliz, tío, pero tiene miedo y es de Gabila Estaba la rana cantada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino la mosca la hizo callar La mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña la hizo callar La araña la mosca la busca la rana que estaba cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar Vino la ratón y la hizo callar El ratón al araña la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la ratón salió a cantar Vino la ratón lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rama que estaba cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro, el ratón, el gato, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rama que estaba cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. La suera, el hombre, el hombre, el perro, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la rama que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar, Ni el mismo diablo la pudo callar. Ni el mismo diablo la pudo callar. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. El vive en la laguina, se lava el pie porque no quiere. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. El vive en la laguina, se lava el pie porque no quiere. Ahora vamos a cantar usando todas las vocales, ya usamos la A y ahora seguimos cantando todos juntos porque viene la E El sape diferente, el sape sale era en fe El sape sale sé le sea pe现, el sape era fe Izipi, siipi, li, 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 li Izipi, siipi, 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 siipi Or, su pues por el llorar a poe On su poe, su pues, y de superficie En la oreja de mi tío, lia, lia, oh Hay mis gatos que hace un mu, lia, lia, oh Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu, 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 mu En la oreja de mi tío, lia, lia, oh Hay mis gatos que hace un mu, lia, lia, oh Con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, mia, mia, mu, mu, mu En la oreja de mi tío, lia, lia, oh Hay mis gatos que hace un mu, lia, lia, oh Un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cua, cua, mia, mu, mu Es la oreja de mi tío, lia, lia, oh Hay mis gatos que hace un mu, lia, 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 oh ¡Gracias! Sol, solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco puzitos y una tendera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco puzitos y una tendera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana El gallo Pinto se durmió Y esta mañana lo cantó Todo el mundo espera en su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo Pinto se durmió Y esta mañana lo cantó Todo el mundo espera en su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo Pinto se durmió El gallo Pinto se durmió Y esta mañana lo cantó Todo el mundo espera en su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón Un gusano señorón Recontado en su balcón Mientras fumaba su pipa Miraba con atención Que vio, que vio Vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Un gusano señorón Un gusano señorón Recontado en su balcón Mientras fumaba su pipa Miraba con atención Que vio, que vio Que vio, que vio Vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Un gusano señorón Recontado en su balcón Mientras fumaba su pipa Miraba con atención Que vio, que vio Vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Si alguna vez Vemos a una foca Que junta maritas con la boca Que fuma y habla sola Que escribe con la cola Llamemos al doctor La foca loca Si alguna vez Vemos a una trucha En lo alto de un árbol Hizo la cucha Que solamente nada En agua no mojada En agua no mojada Señores, esta trucha Está enfermucha Si alguna vez Vemos a un mono Que duerme en la siesta Con kimono Qué cosa rara es Decir en japonés Ver a un mono en kimono Haciendo olor Una vaca Que come con cuchara Que tiene un reloj En vez de cara Que vuela y habla inglés Sin duda alguna Es una vaca Rarísima Muy rara ¿Saben por qué? La grasa colorada En una sola pata Está parada ¿Por qué le gusta más? Y piensa que quizás Si levanta Las dos se cae sentada Suede ¿Por qué? ¡Gracias!